Hoy hablamos sobre qué diferencia tiene entre feliz y contento. Para muchos actores famosos, artistas famosas, influencers de redes sociales, jefes de empresas, funcionarios. Después se apaga la luz, se va el equipo, después se termina la fiesta, la soledad, la tristeza, que de repente lo tienen, hasta puede causar ansiedad o depresión. Y como primera pregunta, ¿tienes solución o no? Mi respuesta es sí tengo solución. Y es fácil, no es difícil. Por ejemplo, ¿tienes hambre? No has comido. Frente de ti hay cuatro tacos calientes, tres hechos. Se ve muy rico y el olor llena todo el cuarto. Y lo comes rápido. Después de comer, fue un refresco y fue un eructo. En este momento, sientes el mundo. No hay otra cosa más feliz, más contento, más bonita, que tener hambre y llenar a la panza. No hay otra cosa más bonita. En este momento, lo que tienes, no importa en cuánto feliz estás. Lo que tienes se llama feliz. Mismo ejemplo, no has comido, tienes mucha hambre. Frente de ti, cuatro tacos calientes, muy ricos. El momento, te empiezas a comer. Afuera, hay dos niños mirándote. Y te dicen, tío, tengo hambre. Son dos niños de la calle. No han comido. Tienen hambre. Y tú ofreces tus tacos a los dos niños. Das tus tacos a ellos. Y ellos empiezan a comer rápido. Dos tacos cada niño. Entonces, se acaban cuatro tacos. Muy rápido. Después de eructo, ves sus pancitas. Ya están muy llenitas. Ni te dice gracias. Pero parece sonrisa en su cara. Y así se van, se fueron. Tú, mirando a sus espaldas de los dos niños. De repente, te sube un sentimiento muy dulce. Este se llama contento. Entonces, el satisfecho viene desde solicitar algo. Se llama feliz. El satisfecho viene desde ofrecer, dar a otras personas. Se llama contento. Y la solución para solucionar la soledad, la tristeza, después de la fiesta, después de tiempos bonitos. Que es ofrecer, dar a otras personas. Por eso, si tienes gado, tienes perro en tu casa. Le das de comer. Le das agua para tomar. Mirándolo, comiendo, tomando, tú estás muy contento. Porque estás ofreciendo algo a otras personas o a tus mascotas. También por eso, muchos empresarios, artistas, actores muy famosos, finalmente se te digan de ayudar a otras personas. Entonces, la solución por la soledad, por la tristeza, después de momentos bonitos, es ofrecer y dar para estar contento. Sigue nuestra edad para mejorar tu salud y belleza.